El rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero pidió a la dirigencia del sindicato de profesores que pongan fecha y hora para reiniciar el diálogo y destrabar la huelga que por tercer día consecutivo mantiene paralizada la máxima casa de estudios. Más de 55.000 estudiantes están sin clases. Con mucho gusto aceptamos y que pongan ellos fecha y hora y nos volvemos a juntar. El rector Salvador Jara Guerrero dijo que falta voluntad política de la dirigencia sindical al no comunicar a las bases los avances en la reparación de violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Realmente nosotros no podemos ahorita ofrecer nada porque nos han todavía comunicado la propuesta que hicimos antes del estallamiento a huelga. El sector educativo en Michoacán se encuentra colapsado con la huelga de la Universidad Michoacana que por tercer día consecutivo mantiene sin clases a más de 55.000 alumnos. El paro de la CENTE que dura 14 días ha dejado sin clases al 25% de los más de 1.200.000 alumnos y el conflicto de las 8 normales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.